Señor, las rezagadas van a cantarte creo. Es así, le das algo, me hablo de ti, le das algo, lo decía a ti, encontré las respuestas, también soledad, ahora sé que vivir es soñar. Ahora sé que las tierras del cielo te creyeron, te creyeron, en sus brazos ya no tengo miedo, te creyeron, te creyeron, te creyeron, te creyeron, te creyeron, te creyeron, te creyeron. Vamos a ponerle una de las tierras del cielo que guardamos, es la de las tierras del cielo. Amor, confía en mí, le das algo, confía en mí, le das respuestas, también soledad, ahora sé que vivir es soñar. Ahora sé que las tierras del cielo te creyeron, te creyeron, te creyeron, te creyeron, te creyeron. Ahora sé que las tierras del cielo te creyeron, te creyeron, te creyeron, te creyeron. Ahora sé que las tierras del cielo te creyeron, 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 te creyeron. Te creyeron, te creyeron, te creyeron, te creyeron. Te creyeron, 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 te creyeron.